¿Cómo están amigos pelas y caballos? Bueno, este 30 de diciembre del 2021 por ahí darán las cámaras de Espelas y Caballos lo que es en la boda de Cidilo Vázquez y Danica García lo que es ahí en el ejido las flores de Bustamante, Tamaulipas a eso a las 4 de la tarde será una rica comida de rancho con su clásica barbacoa y por ahí ahora sí será en el ejido las flores de Bustamante, Tamaulipas y a eso a las 8 de la noche por ahí será el bailongo con los consentidos de San Luis Pajaripeos y guapangos no más San Luis Potosí y de eso estoy orgulloso porque yo vengo de ahí a bailar un zapateado no hay quien nos pueda igualar y páginatear los toros no nos sabemos rajar los genetes de mi estado no tienen comparación y sus mujeres hermosas son de muy buen corazón a todos mis paisanos les canto con emoción este bonito guapango de mi propia inspiración pues bueno por ahí andan las cámaras de escuelas y cabello grabando lo que es esta bonita fiesta de Cirilo y Danica por ahí lo que es el ejido las flores de Bustamante, Tamaulipas Dios nos bendiga mucho y arre vos les alcanzan y recuerden llevar su cubrebocas y su mujer antibacterial humilde y ser